Hoy es martes 13 de abril aproximadamente, el 14 de abril con el amigo Pocillo Tranquilo que son amigos, aquí les traje su tinto, pero esperen que tomamos la temperatura Pocillo Con la punta de los dedos coja, cojala con los dos deditos, aprieta un pasito Coja la punta, este es un ratico Pocillo, es para dejar su temperatura Pocillo Hay marca de por encima 35 Ténganlo un ratico Pocillo, esos son amigos, va a asustar ¿no? Que la policía antes asusta el Pocillo Mensaje de la alcaldía de Duitama, que Pocillo también es ciudadano Quédate en casa, y los que no tienen casa, entonces ¿qué? Él puede estar contagiado y contagiando a las personas Miremos aquí con el... ¿Quién es? Tenga Pocillo Los ciudadanos de buen corazón pueden venir aquí a darle comida a Pocillo Tú sos chichón Pocillo, hermano Sí, gracias A ver si hacen algo con los habitantes de calle en toda Colombia Gracias aquí a los señores agentes Aquí en la ciudad de Duitama La policía nacional ayudando a habitantes de calle ¿Sí o no Pocillo? Sí, señor ¿Usted sabe por qué no hay gente en Duitama, Pocillo? No, por qué ¿Por qué? ¿Por qué grita solo a veces y pelea con gente? ¿Con quién pelea? Tiene problemas psiquiátricos, Pocillo Se va a tocar debajo del pecho ¿Por qué tiene tanta ropa este hombre? Pocillo, venga otra vez la prueba con el termómetro para su salud A ver, póngase de pie, Pocillo, al favor cruce Ábrese la chaqueta Debajo el bracito Es que con tanta ropa Guantes, ¿no, mijo? Sí Quítesela Quítesela mejor, Pocillo Quítesela Pérezco, papá, ellos son amigos Policía Nacional ayudando al habitante de calle Algo muy bonito, un mensaje para todo el mundo Atrás del Facebook A ver la temperatura, Pocillo Eso Debajo el sobaco A ver Si lo prendió, ¿no? Eso Eso Cierra el bracito Cierra el brazo Baja Baja el brazo, Pocillo A ver ¿Cuánto tiene usted de temperatura? Por favor, el personero Si es que existe, invitamos a un personero Por favor Defienda los derechos humanos Ellos deben estar en el hospital Y en un sitio en especial Porque pueden estar contaminados Y siguen contaminando Ahí se le come Ahí se le come Cierra el CB ùng Viendo la temperatura, si pasa de 35. Bien, pocillo oficioso, ¿no, hermano? ¿Está teniendo tos? ¿Cuánto marcó, señor agente? 32. 32, sí, está normal. Gracias a Dios tiene anticuerpos, pocillo. 35. 35. 38 horas de noche. Sí, temperatura aceptable, es el cuerpo humano, 35, 37. Claro, está en la calle, ¿no? En la calle está bastante bien dirigido. Por favor, no sé a quién decirle. Este es el décimo video. Lo envío a la página de la alcaldesa en Facebook, Gustanza Ramírez. Al secretario de Salud, ¿qué más puedo hacer yo? ¿Hablar con el comandante de policía? Sí, pero él no tiene el poder político para llevarlo a este muchacho a una casa de paso. Aquí en Luitama, en el centro, he visto 10 indigentes. Que pueden estar con el virus y contagiando el virus. Que Dios bendiga, pocillo. Gracias a aquellos amigos de la Policía Nacional por su buena labor. Por favor, los ciudadanos, de buen corazón, ayudes al habitante de calle con comida. Los médicos, si hay médicos en Luitama, por favor, asistan a pocillo. Y a todas las personas de Luitama, porque si no, hay una gran coherencia en política. Que quédate en casa por el contagio. Los que están en la calle, como los habitantes de calle, ¿qué? Están contagiados y están contaminando. Muchísimas gracias y el saludo para la alcaldía de Luitama. Este muchacho ya tiene problemas psiquiátricos. Y el bócter le quema las neuronas. Ayudemos, por favor. Si esta pandemia no sirve para que cambiemos como personas, estamos perdidos. Muchas gracias.